Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo más de Seven Deadly Sins Grand Cross Bienvenidos, en este caso un nuevo anuncio de mantenimiento como cada lunes Hoy gente, vamos a darle caña a los eventitos que van a aparecer, a los eventitos que se van a ir, que no son pocos Hay una auténtica barbaridad de eventos que van a desaparecer Y a dar gracias porque no vamos a empalmar un festival con otro Ya sabéis que por fin se ha acabado el festival de King Y digo por fin porque realmente me da bastante igual Ya sabéis que el hecho de que los planes festival duran un mes Es algo que yo agradezco bastante porque bueno, te da bastante tiempo para decidir si tirar o no Algunos banners o si merece la pena intentar llegar hasta algún personaje asegurado, etc, etc, etc Y la verdad es que el hecho de que tengas que llegar a las 900 para asegurarte un personaje Pues de nuevo se agradece que el banner vaya a durar siempre prácticamente un mes Pero ya sabéis que querían, básicamente empalmarnos el banner de King Alitas Con el banner de Demon Meliodas Modas Alto Y por fin, con el apoyo de la comunidad, hemos conseguido que eso cambie Hemos conseguido que eso no ocurra finalmente Y la verdad es que es algo que es un logro para la comunidad Y que se agradece bastante obviamente porque era una completa locura lo que pretendían hacer los señores de Netmarble Aún falta saber que es lo que va a pasar con Demon Meliodas Modas Alto Por mucho que lo hayan cancelado no se sabe que va a ocurrir en las próximas semanas No sabemos cuando tienen pensado sacarlo Pero obviamente esperemos que bajen un poquito el ritmo por fin Y que hagan caso a las promesas que dijeron en su momento Así que sin más gente, como os mencionaba, vamos a darle caña a todo lo nuevo Vamos a ver que es lo que va a entrar Que realmente no es nada más que lo que se tenía pensado que iba a aparecer con el Demon Meliodas Modas Alto Pero que bueno, viene sin el Demon Meliodas Modas Alto acompañándolo Y es que no hace ningún tipo de falta, obviamente Así que sin más, empezamos primero el evento de Camila Donde vamos a poder conseguir hasta 72 diamantes simplemente por pasárnoslo Realmente no sé a qué nos vamos a enfrentar No sé hasta qué punto va a ser complicado el evento Si no recuerdo mal en el vídeo que nos enseñaron de Demon Meliodas Modas Alto Era un enfrentamiento como de 5 personajes contra Camila No lo tengo del todo claro Pero como siempre saldremos de dudas el día de mañana Obviamente será un evento que cubriréis Será un evento del cual traeré vídeo Así que no os preocupéis Ha habido bastantes memes De hecho, creo que Carrie había hecho bastantes memes alrededor de que se llame de finale ¿No? De como había memes y demás Y había gente que se había molestado en hacer o intentar hacer troleos Algunos más cutres que otros Diciendo que el juego iba a cerrar Por esto que había pasado actualmente Que es, vamos, totalmente absurdo, la verdad, gente No os preocupéis por eso, el juego no va a cerrar Al menos no en un corto periodo de tiempo Pero lo dicho Se han hecho memes alrededor de esto Con el hecho de que se llame de finale Pero ya os digo, no os preocupéis En fin, relacionado con el evento de Camila Tendremos un especial login No sé qué es exactamente lo que nos darán Pero obviamente tendremos un login Tendremos misiones especiales Que no sé si serán de estas del palo Imagino que sí De las de Logéate durante X días Es que imagino que va a ser exactamente lo mismo Que tenían pensado con Demon Meliodas Modas Alto Pero ahora obviamente nos lo cambiarán Recordad que lo que vamos a conseguir en este evento Son cositas bastante interesantes Entre ellas vamos a poder conseguir un dupe de Camila Aquellos que no la tengáis La vais a poder conseguir totalmente gratis Y algunos trajes para nuestros Disasters favoritos Que realmente no sé para cuáles de ellos eran Pero al fin y al cabo son trajes Que se pueden subir a OR Es decir, skins totalmente gratis para los personajes Y también un dupe de Camila Que ya sabéis que es un personaje que a mí Tanto estéticamente como sus mecánicas Me flipan una auténtica barbaridad Tendremos un 100% de probabilidad de sacar un demonio Cada vez que hagamos un eventito Una batalla de bosses Así que se agradecerá Y también tendremos el doble de recompensas Si hemos sido nosotros los que hemos creado la sala No os voy a mentir Llevo como una semana Sin hacer ningún tipo de demonio Y la verdad es que estoy bastante liberado Pero obviamente me tengo que volver a poner Porque quiero subir bastantes personajes La verdad es que con el nuevo Fuertes Orgrace Me he hinchado a colgantes SSR Y me gustaría subir la máxima cantidad de personajes SSR al máximo Para poder hacer testellitos Para poder hacer cositas Y estoy bastante limitadito de lo que son materiales de demonio Así que me tengo que poner Obviamente los eventos que están implementando últimamente Del doble de recompensas Ya sea si creas tú la sala O si no creas tú la sala La verdad es que se agradecen bastante Luego tendremos el evento de la Second Box Quiz ¿Tendremos la misma recompensa que teníamos pensada para... Si hubiese salido Demon Meliodasmo Asalto? No lo sé A priori sí que se va a abrir con el mismo código Se abrirá con el código DEMON No sé si será DEM0N Realmente no sé si será así O si será DEMON como tal Pero obviamente tendremos que abrir la cajita Y ver que hay dentro Saldremos de dudas mañana ¿Os imagináis que está el DEMON Meliodasmo Asalto ahí? Sería bastante divertido Sería bastante gracioso Pero bueno Tendremos esa cajita Y aparte tendremos un nuevo Hawk Pass Como siempre ¿Merece la pena comprar el Hawk Pass? Pues eso dependerá de cada uno Yo creo que es del contenido más interesante Que suele ofrecerte el juego Te da bastantes recompensas ¿Y estamos también empalmando Hawk Passes? No, vale El Hawk Pass se acabaría hace una semanita o así Pero bueno Ya sabéis que Tenían intención de convertir los Hawk Pass En una especie de pack mensual O en una especie de Simplemente desbloquear unas misiones Para tenerlas constantemente E ir haciéndolas Que no es algo que me parezca del todo mal Pero sí que es cierto que Bueno El hecho de que habrá más Pues habrá que nos Que si queremos comprar todos los Hawk Pass Nos gastemos algo más de dinero Ahí tenemos skins Armas para Van Luchador Para Van Sí, luchador Van el del Nunchaku Armas para Imagino Diane Y para Gouzer Vamos a poder conseguir para ellos Y aparte Ticket SSR de parte 1 Ticket SSR de parte 2 Y ahí teníamos Un sticker bastante gustoso A mí personalmente me gusta bastante Ya sabéis que Jericho es de mis personajes favoritos De Nanatsu Y también de Gila No sé si serán por separado O irán juntas Espero que vayan por separado Porque quiero mi skin Quiero mi sticker de Jericho Gente En fin Segunda temporada de las Guild Wars Esta posiblemente sea la última temporada que juegue No estoy muy contento con las recompensas Ya lo sabéis en su momento Hubo muchísima gente que me criticó Simple y llanamente por decir que las recompensas Me parecían una mierda Pero sin duda Como siempre doy mi opinión Y si a la gente le molesta Pues mira No tienen otra cosa que hacer Que dejar de verlo Sinceramente No merece la pena Y estar en una Guild Tryhard Para estar entre las 32 mejores Guild del mundo Y que como máximo te lleves La recompensa que te llevas Jugando PvP AFK Durante toda la semana Me parece bastante irrisorio Pero bueno Le intentaremos dar caña Obviamente vamos a pelear estas Guild Wars Y vamos a jugarlas Y ya os digo que no Depende de como vayan estas Guild Wars Me pensaré si seguir de forma Tryhard O si no seguir Pero lo iremos viendo Ya os digo que muy seguramente no Por último Pasarán a los tickets de raza De ángeles, demonios y... Que era lo último De hadas Creo que era Si correcto De hadas Pasarán tanto Tarmiel como Sariel Cosa que se agradece Porque tengo unos cuantos tickets preparados No creo que me salga Sariel Pero bueno Los tiraré mañana Los tiraremos mañana en el vídeo de novedades Así que estad atentos Y atentas Y por último También pasarán A ticket SSR de parte 2 Nuestro querido amigo Helbram Y a ticket SSR de parte 1 El Hendrickson verde Que ya sabéis que formaba parte Del banner de... Del... Del Kingalitas Y obviamente Al desaparecer el banner de Kingalitas Pues ya van a pasar A formar parte de la pool de SSR De parte 1 Y de parte 2 Respectivamente Y por último Como os mencionaba Se acaba el banner de... Se acaba el banner de... De este señor ¡Ay! Que lo acabo de decir De Helbram Se acaba el banner de Helbram Se acaba el banner de King Y se acaba también El banner de Sariel Y Tramiel Que nos han estado acompañando Durante bastantes semanitas Sobre todo obviamente Como os había mencionado antes El banner de King Y todo lo que se acaba Pues todo lo relacionado Con el evento de... De 2021 Y aparte Tendremos aquí Vandles para comprar Así que sin más Lo de los Vandles Es como siempre Es algo que tenéis que decir Por vosotros mismos Y vosotras mismas Si merece la pena comprarlos o no Pero no hay mucho más En esta actualización De nuevo sabían Decían que no sabían Si iban a sacar A esta señorita Bueno Al evento de esta señorita Hoy O mañana mejor dicho Porque dijeron que tenían Planeado sacarlo Con el Demon Meliodas Nuevo Asalto Pero al haberlo echado atrás Pues supongo que no tenían Nada más preparado Y al final lo han decidido sacar Que no pasa nada No pasa nada Por sacarlo sin el Demon Meliodas Asalto Creo que podemos pasarnos Una semana Sin un personaje nuevo Yo por lo menos Creo que podremos sobrevivir No lo sé Mantendremos el banner De Elaine Hasta el día 2 de febrero Y el 2 de febrero Imagino que tendremos Nuevo banner Con a saber que King Gordo Rojo No se sabe Lo iremos viendo Así que nada más gente Espero que os haya gustado Este vídeo Esta tarde Tendréis un vídeo Seguramente de OPTC Que hay novedades Bastante jugositas Así que espero Que lo esperéis Con bastantes ganas Nada más gente Espero que os haya gustado Muchísimo el vídeo Como siempre Dadle un pedazo de like Suscribiros al canal Para más contenido diario De Seven Deadly Six Grand Cross Y otro tipo de jueguitos Y nada más Nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego